Hola familia, es la abuelita Nanle que hoy les trae lo más importante sobre los cuidados de esta planta tan elegante. Bien, quizás ustedes ya la conozcan, es el ave del paraíso. Algunos la conocen por bastón del rey, pico de tucán y otros por plátano silvestre, ya que como ustedes ven, sus hojas pareciera que son como matas de plátano o banano, sus hojas son muy verdes, en forma de lanza, esta es una planta herbácea, una planta perenne, también de ambientes tropicales y subtropicales. Su origen es de África del Sur. Existen muchas variedades de esta planta. Las más conocidas son, porque su nombre científico es esterlicia, la esterlicia reginae es la más pequeña, que mide de uno a unos cincuenta metros, y esta, de tamaño mayor, es la esterlicia Augusta o Nicolae. El crecimiento de esta planta, está de acuerdo a como usted la tenga, si la tiene en maceta, o si la tiene en tierra, en maceta, ella va a crecer dependiendo al tamaño que usted le ponga a la maceta, y en tierra, llega a tomar dimensiones de gran tamaño, esta que yo les estoy mostrando por aquí, tiene un poquito más de cuatro metros, ¿cuál es la diferencia entre la esterlicia reginae, es decir, la pequeña, y esta Augusta, mucho más grande? Pues su diferencia es, que la esterlicia reginae, echa unas flores de color anaranjado, con la bractia azul, y esta, echa unas flores de color blanco, con su bractia también azul oscuro. Ahorita yo les voy a enseñar la flor, es una planta que no es muy exigente en nutrientes, le gusta estar en tierra negra, con arena, y su riego también depende si la tiene o en maceta, o en tierra, en maceta debes regarla más frecuentemente, dependiendo como esté la temperatura, usted siempre introduzca un palito en la tierra, si está muy seca, pues entonces riegue. En tierra, ella se alimenta de los nutrientes que tiene el suelo, es decir, que no es una planta muy exigente en nutrientes. Si usted la tiene en maceta, la debe de trasplantar de tres a cuatro años, y ponerle un sustrato nuevo, ya que a los suelos, a los sustratos, cuando llevan mucho tiempo, se le van acabando los nutrientes. Es una planta que usted debe darle su mantenimiento, ir cortando las hojas que ya se secan, o las que se lastiman mucho por el viento, como ven, ahí hay algunas que se parten, sus hojas en forma de lanzo se parten en varias partes, y cuando ya usted la vea muy fea, debes de cortarlas, es que el viento, mire, como un día como hoy, las lastima mucho. Pero es una planta muy fuerte. No suele caerle muchas enfermedades, a esta nunca me le ha dado ninguna enfermedad, pero según estudios, suele caerle cochinilla y mosca blanca. En este caso, usted deberá usar el insecticida que usted prefiera. Yo, como sugerencia, les digo que yo no hago muchos gastos en insecticidas. Yo, para mis plantas, uso el jabón potásico diluido en agua. Así que les sugiero, ustedes prueben con este, o si no, usen el insecticida que usted más le favorece. Esta planta se reproduce ya bien por hijos, o por semillas. Es una planta que que echa muchos hijos. Mira aquí les muestro, esta cuántos lleva. Cuántos lleva. Y cada uno de esos hijitos es una plantita. Ahora, una sugerencia. Cuando usted vaya a extraer los hijos, tenga mucho cuidado en no dañar las raíces. Porque no es muy fácil de traerla, por lo menos cuando está en tierra. Y, si se dañan, el hijito puede morir. Su reproducción, como les decía, es por hijo, y también por semillas. Las semillas suelen salir debajo de las flores. Son unas bolitas negras. Pero la reproducción por semillas es bastante engorrosa su germinación. Hay primero que esas bolitas que son muy, muy duras, mantenerlas en agua por dos días. A los dos días, ponerlas a tibiar con una temperatura más o menos de 50 grados centígrados. Y, de ahí, irle quitando toda esa cascarita negra. Y lo que está dentro de la cascarita negra es lo que usted va a sembrar. Debe ponerla en tierra, en una tierra adecuada, como les dije, tierra negra, y agregarle arena. Y poner la semillita más o menos dos centímetros por debajo de la tierra. Pero, a diferencia de otras plantas, aquí usted no va a regar. Va a regar cuando ya usted vea que la plantita sale. Es decir, que ya usted ve sus ojitos y demás. Mientras tanto, no debe regar. Ahora, como les decía, es más rápido por hijo y no todas las plantas tienen semillas. Hasta, que no son muy adultas, ellas no tienen semillas. Y, en estos casos, usted puede adquirirlas en algún vivero. ahora, esta planta precisamente lleva su nombre de ave del paraíso por su flor. ya que, les voy a enseñar. Miren, ella, en cada tallo puede echar más de, de una flor. Miren, ella abre así en forma de abanico. Como les decía, esta, Augusta o Nicolai, esterilicia Augusta o Nicolai, tiene su flor blanca y la bractia azul oscura. A diferencia de la esterilicia Reginal, que va a ser una flor igual que esta, pero, en color anaranjado. Esa flor tiene una miel exquisita. Es un líquido exquisito y aquí, hoy no hay, pero aquí se mantienen las abejitas libando la, la flor y a, ahí es donde ellas logran polinizar la misma. En cada rama pueden salir flores. Miren, aquí, les voy a enseñar que en este otro tallo ya está saliendo una. aquí en este tallo salieron dos. Ya se están secando. esta todavía está, todavía no se ha secado, pero ya esta se está secando. Uno debe de esperar porque pueda que del mismo tallo vuelva a salir otra flor. pero cuando ya vean que no salen más flores, debe de cortarlas. Aquí les muestro ya tallos que corten, este tallo dio tres flores. Ya ven que está seca y este también dio tres. Ya también están secos y por eso ya los corten para dar lugar a que ella siga sacando más flores. Ella mantiene su floración durante todo el año y como les decía en cada tallo puede salir una flor. Su flor es muy cotizada en el mercado. Hay lugares donde la cultivan como para comerciarla porque es una flor muy cotizada en todo el mundo para hacer arreglos florales. Entonces la diferencia de esta con la más pequeña con la planta más pequeña que es la esterlicia reginal bueno es su tamaño que la esterlicia reginal solo crece de uno a dos metros y sus flores son igual a estas pero en color anaranjado. Bueno espero que para todo aquel que piense adquirir una plantita como esta o ya o ya la tenga el video y la explicación que les he dado sobre sus cuidados les sirva yo estoy por adquirir la esterlicia reginal es decir la más pequeña porque la verdad que es una planta de muy fácil cuidado y muy hermosa miren cuán elegante es esta planta y los cuidados tan fáciles que ella lleva además además de esta que crece tan alta también no solo me sirve a mi en este caso como planta ornamental para que mi jardín se vea más hermoso sino que también me le da sombra a las plantas que tienen a su alrededor había olvidado decirle que esta planta necesita mucho sol si la planta no le da mucho sol ella no va a florecer lo otro es que esta planta se extiende mucho a los lados es decir que salen muchos hijos y si usted no quiere que la planta le ocupe grandes espacios a lo ancho debe de extraer sus hijos debe de extraer sus hijos o bien podarlo bueno gracias por ver nuestros videos del ave del paraíso que su nombre precisamente se lo da la flor porque tal pareciera que es la cabeza de un pájaro espero le haya gustado y siembra una de estas plantitas que es de tan fácil cuidado o si ya las tiene este video le haya servido que Dios me los bendiga y muchas gracias por vernos bye 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 bye